En el área de preoperatorio del centro oftalmológico perteneciente al Hospital General Docente, Dr. Ernesto Guevara de la Serna, de la Ciudad de las Tunas, la licenciada en enfermería Maribel Aleaga Labrada orienta a los pacientes antes del inicio del proceder quirúrgico. Durante 28 años, esta mujer ha dedicado su vida a una profesión repleta de amor, de infinitos deseos de ayudar a los demás. Es una profesión muy bonita, sobre todo muy humana, muy humana. Y tuve la experiencia de trabajar en el servicio de terapia intermedia, también trabajé muchos años en el servicio de cardiología y ahora actualmente me desempeño aquí como enfermera en el salón de oftalmología. En el área quirúrgica del centro oftalmológico de las Tunas, se realizan cirugías de glaucoma, cataratas, terigión, convencionales para desprendimiento de retina y con láser para diferentes entidades del segmento anterior y posterior del ojo. Allí la labor de enfermería resulta vital. Desde que el paciente entra en el preoperatorio, ya le estamos diciendo, le estamos preparando para la cirugía, o sea, le damos confianza al paciente, que tenga seguridad en la cirugía que le vamos a hacer y que el paciente no se siente estresado, que tenga confianza en nosotros para que todo salga bien. Acá en el salón es la que recibe el paciente, es la que le dilata la pupila, la que le explica los cuidados que va a tener durante la cirugía, qué vamos a hacer con él durante la cirugía, a qué se está sometiendo, cómo debe comportarse, toma sus signos vitales, le hace una serie de preparación psicológica para que el trabajo acá en el salón sea un trabajo esencial y satisfactorio. Al ofrecer el alma en su trabajo diario, los profesionales de la enfermería contribuyen a salvar vidas. Ganan así el cariño y el respeto de su pueblo. La satisfacción más grande que me da a mí y al resto de mis compañeros, así como el médico, es como al otro día de quitarle la bendita al paciente, ellos pueden recobrar su vista y ven que todo fue una maravilla y no se cansan de darnos gracias, gracias doctor, gracias enfermera porque nos han devuelto la vista. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.